Tal vez se pregunten por qué estoy haciendo maletas en el pasillo del hostel. Les explico, hay una regla que es que no se puede hacer ni bulla ni prender la luz en el cuarto de 11 de la noche a 8 de la mañana. Yo llegué a medianoche a la habitación y me voy a las 7 y media, entonces tengo que tener la maleta lista y por eso tocó sacar todo de la habitación y eso es lo que hacen los mochileros. Tip viajero, si compran ropa nueva, aquí tienen las etiquetas para que parezca ropa de ustedes y pues nadie quiera como sacarla de su equipaje. Otro tip más, la mayoría de gente le da vergüenza a la ropa interior y lo que hacen es esconderla en la maleta. En realidad es mejor dejarla arriba, más bien es mejor dejar la ropa interior arriba, toda su ordenada que parezca como totalmente usada y sucia. Porque si alguien les abre el equipaje, lo primero que van a hacer es como y lo van a cerrar. Es un mecanismo de defensa. ¿Listos? ¿Sí? Ahora sí, papellos. Vamos a volar. Bueno, son unas 6 y 15. Y yo no sé si les pasa, pero cuando yo viajo me cuesta demasiado dormir. Como que me da miedo no despertarme, entonces me cuesta demasiado, demasiado dormirme. Dormí como dos horas, entonces salgo de aquí a las 7 y media, voy a ir a ducharme. Y me está queriendo pegar la gripe, estos fríos, man. ¡Gracias! Bueno, ya cruce seguridad, duró un buen rato. Porque están haciendo remodelaciones acá en Newark. Consejos de viaje. Primero, usen zapatos cómodos. Ojalá sin cordones fáciles de quitar. Eso les ahorrará tiempo a la hora de pasar seguridad, no estarse quitando cordones y poniéndoselos otra vez. Otra, no usen faja. Yo siempre ando faja. Pero cuando viajo trato de no, porque igual, otro paso más, quitarse la faja, ponérsela y demás. Después, si andan polvos, yo en este caso traigo unos polvos. Es más, quiero mostrarles lo que ando en el equipaje de mano. Un vinilo de David Bowie, que mejor lo dejen en el cartón para que no se quiebre. El nuevo, recién adquirido, Mavic Pro, Drone. Los electrónicos, obviamente, cosas valiosas, siempre traerlas en la mano o en el equipaje de mano. ¿Por qué los libros los traigo en el equipaje de mano? Porque generalmente son pesados, entonces se te puede hacer muy pesada la maleta, digamos, que vas a chequear. Pueden cobrar peso adicional. Entonces, siempre los libros que son pesados los pongo en la maleta de mano, que ahí no hay límite de peso. Puede pesar una tonelada, que no te van a decir nada. Y siempre traigo mantequilla de manía en polvo. Sí, es un poco raro, yo sé. Pero es deliciosa, es hecha con maníes orgánicos, prensados y tostados, así riquísimos. Y entonces lo que hacen es que le quitan la grasa. Es súper ligera, cero pesada. Y entonces siempre que vengo traigo esto. Y había una promoción en Amazon de cuatro tarros, como por 23 dólares, una cosa así. Entonces esto me dura meses y meses y meses. Pero, como son polvos, tienen que sacarlos del equipaje y ponerlos afuera cuando van a pasar seguridad. Porque si no, los van a parar y los van a hacer sacarlo. Y va a ser todo un tema y una trama. Entonces, siempre que hay cosas como este tipo, que vienes selladas o así, es mejor sacarlos. Ellos tienen un sistema para ver que aquí no hay ninguna cosa extraña, ninguna sustancia legal. Todo está perfectamente bien. Pero hay que sacarlos para evitarse toda la pega de que te paren y la van. Y eso es lo que ando por acá. Después, en la maleta, en el backpack, ando en la laptop, cámara, lentes, todos los electrónicos, siempre con uno. Nunca, nunca chequearlos. Porque uno nunca sabe. Pueden abrir la maleta, algún malandro puede meter mano y sacar algo. Entonces, las cosas valiosas siempre anden las con ustedes, nunca se separen de ellas. Este día es un vuelo doble. Voy de aquí a Houston y después de Houston voy para San José. Entonces voy a pasar el día completo viajando. Llego a Costa Rica a las 9.45 de la noche. Va a ser un día de aeropuertos. Como si habrán dado cuenta, estoy muerto. Ve mi cara. Dormí solo dos horas y en el avión, pues, caí destruido. Pero vean lo que me acaban de encontrar aquí. Sillas masajeadoras súper baratas. Dos dólares por diez minutos. Cinco dólares por treinta y un minutos. Yo lo lamento mucho, pero creo que la edición del vlog puede esperar. Y yo voy a sentarme en una sillita de esas un rato, creo que lo merezco, ¿no creen? Como debía ser el Pupi Pudho. Los mejores días minutos de todo el día. Ya llegué a Costa Rica, compadres. Quedan seis vlogs. Estoy muerto, así que nos vemos mañana. Préndame la luz, por favor. Ahí mismo se le pega. Es que me pega el bóndiga. Ok, me están haciendo ride. Dustin. Hola, Dustin. Caminé conmigo en el vuelo. Estoy haciendo un mini ride. Con... Arani. Arani. Y sin albóndiga. ¡Y albóndiga! ¡Tienen un perro! Y ella, pero, pero, ¿qué es esta belleza? Se me pegó demasiado. ¿Ah, sí? No puedo con albóndiga. Hola, albóndiga. Chau, chau.